Capricornio Capricornio Vamos a ver como les va a ir esta semana Porque creo que ustedes van a estar bien explosivos mis ángeles Esta semana les voy a encargar que cuiden mucho sus palabras Porque van a estar muy vivientes mis angelitos Aun si alguna amistad o alguno de sus hermanos o alguien les pregunta algo Hay que cuidar mucho que respuesta damos Y sobre todo fijarnos muy bien en que condiciones está la persona con la que estamos hablando No digo esto porque vais a andar de malvado queriéndole arruinar la vida a todo el mundo No, tú cuando te piden un consejo O pues de repente alguien te pregunta algo Pues tú contestas con sinceridad porque tú quieres que la gente esté bien A ti no te gustan las mentiras Así que simple y sencillamente tampoco las dices Y antes de que las parejas, los hermanos, etcétera, etcétera Capricornio me digan ¿Cómo que no miente? Claro que mienten, ya lo decía el Dr. House Todos mienten, no, sí, sí miente Pero cuando alguien está triste o es un tema muy serio Capricornio no miente Y si nos da una opinión va a ser una opinión real No una para que no nos sintamos mal A eso es a lo que me refiero Entonces Capricornio en general para esta semana Acuérdate, no es lo que decimos Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos Y en qué momento lo estamos diciendo Hay que fijarnos muy bien si la persona no está muy frágil Si no está pasando por una situación muy embarazosa Y a lo mejor nuestras palabras que no van con mala intención Pueden hacer que la persona se sienta peor Que cuando nos pidió el consejo Así que ya lo saben, bien cuidadosos y bueno En el amor vamos a ver con los matrimonios Los casados, pues aquí ustedes mis ángeles Pincitas y algodones Porque como ya lo dije al inicio de este video Pues Capricornio va a andar hablando muy claro Y si le piden una verdad la va a decir algo así como Es que yo siento que no me quieres Pues no, no, la verdad ya se acabó el amor ¿A poco hiciste algo para que te siguiera queriendo? No, si me dejaste de atender Mira ya no te arreglan las mujeres Ahí diciéndole al hombre, mira como te pusiste de panzón Mira ya se te cayó todo el pelo y encima de todo me engañas Y por su parte los hombres igualito Es que ya no te arreglas mi amor Ya llego y te quedas ahí viendo tu novela y no te interesa Ahora si me preguntas si te estoy engañando Pues como no, si te portas mal Así que mucho cuidado mis ángeles Porque van a andar súper claridosos Y si me les hacen preguntas directas Van a estar regresando respuestas muy directas Mis angelitos casados Ustedes sí, mucha precaución esta semana Porque una palabrita chiquita que digan ustedes Aquello va a terminar en incendio Y lo último que necesita Capricornio esta semana Es tener problemas en su casa Así que por favor no tocamos temas de familia No tocamos tema del peso de nuestra pareja No tocamos ningún tema que nosotros sabemos de antemano Que va a generar un problema Mucho cuidado esta semana los Capricornios casados con lo que dicen Y esto no va solamente para los que ya traen problemas En general, para los que están bien con su pareja Para que sigan bien con su pareja a cuidar lo que dicen Y los que ya traen muchos problemas Pues para que no vayan a encender Troya, mis ángeles Y los solteros No, mis ángeles Ustedes sí van a andar hermosos, deslumbrantes, inteligentes Capricornio esta semana no va a necesitar abrir la boca Para que la gente que interactúe con ellos Y los diga, hombre, mira esta persona Aparte de ser bonita, es inteligente Ay, qué culto Ay, qué style Mira, qué bien se viste Qué bien se ve Qué bien huele esta persona Guapísimos los Capricornios esta semana Así que ustedes, mis ángeles Pues realmente no van a tener una semana en la que sufran En lo absoluto Todo lo contrario Es una muy buena semana para que conozcan gente Para que se relacionen Por supuesto con su cubrebocas Sí, verdad Cómo da guerra la abuela Pero bueno, mis ángeles Ya acabo de salir yo del segundo caso Y la verdad No me quedaron ganas Y no los quiero enfermos ya A ninguno de ustedes Así que por favor, mis Capricornios A ponerse los cubrebocas Qué tiempo para brazo, beso y apapacho Me les va a sobrar más adelante Porque este año Me les va a ir muy bien en amores Así que unos mesesitos Que se queden conociendo gente No me les va a caer mal Pero sí, definitivamente Es excelente esta semana Para los solteros de Capricornio Así que a disfrutar, mis angelitos En el tema del dinero Aquí sí hay que ser más que claros Con los amigos y con los familiares Es una semana Donde le van a pedir préstamos a Capricornio Y pues ya lo decía yo en el horóscopo Del 2022 Si queremos salir mal con la familia Hay que prestarles dinero Yo no digo que no Si son temas Donde esté de por medio La vida de alguien Donde sea algo muy importante Pues ni hablar, mis angelitos Pero si estamos hablando De cosas De que préstame Para comprarme unos zapatos O para comprarme un vestido O cosas que son superficiales Y no son de vida o muerte Ni se me metan El tema del dinero Esta semana para Capricornio Creo que también va a ser Otro tema muy delicado No hay que arriesgarlo Porque los amiguitos De lo ajeno Y los que se quieren aprovechar Del trabajo de Capricornio Van a estar a la orden del día Mis ángeles El dinero se gana Con mucho trabajo Así que ustedes A cuidar su dinero Esta semana Y esto incluye A esos vendedores De ilusiones Y sueños De las pirámides De que Todos los días Vas a guardar Dos pesos Y el fin de semana Me vas a dar tanto Y yo te voy a entregar tanto Mete tu dinero Al banco Y no te me arriesgues Porque esta semana En temas de dinero Capricornio Si que me puede estar Cometiendo muchos errores Así que Todo lo que se trata De dinero Esta semana Olvídalo Déjalo para despuesito No te va a hacer falta El dinero Pero tampoco Quien te lo quiera quitar Y en el tema De la salud Bueno Aquí también La gente de Capricornio Si ya tiene males Como hipertensión Si son diabéticos Cualquier tipo De problema Que tengan Mis ángelitos Hay que medicarnos ¿Por qué? Porque esta semana Pueden tener recaídas No importantes Para que no se me asusten Pero si pueden tener Recaídas Mis ángeles Y pues para Capricornio El no trabajar Es un tema Bastante difícil Porque Capricornio Es uno de esos signos Super responsables Que le gusta Ganarse su dinero Y si no quieren Entrar en una pausa Por enfermedad Mejor nos cuidamos Ustedes Si mis ángeles Si ven que alguien Tose O que trae su pañuelito A mil kilómetros De distancia Porque creo que Capricornio Va a ser de los que Se van a afectar Un poquito más Con los contagios Todo lo que va a ser Esta semana Así que Atentos Y a cuidarse mucho Mis ángelitos No No estoy diciendo Que te vayas a enfermar Lo que estoy diciendo Mi querido Capricornio Es que más vale Prevenir Que lamentar Si ya sabemos Nosotros Que somos Hipertensos Pues nos tomamos Nuestra pastillita Y evitamos Que nos duela La cabecita Si ya sabemos Que somos diabéticos Pues evitamos Comer las cosas Que nos hacen daño Y listo No hay de qué Preocuparse Simple y sencillamente Atento Para no tener Recaídas Y bueno En el tema Del trabajo Aquí vas a estar De lo más Perfeccionista Y si es muy probable Que tengas Algunas situaciones Complicadas Con los compañeros De trabajo Porque no hacen Su trabajo Y de alguna manera Te van a afectar El tuyo Si no estás Trabajando en este momento Y estás trabajando En casa Pues aquí más vale Que la familia Se ponga en marcha Para ayudarte A recoger Y que la casa Este impecable Porque vas a estar Viendo Hasta esa Pequeña basurita Que te metieron Bajo el tapete Y tomando en cuenta Que tú estás Ocupado Trabajando Pues si vas a estar Muy exigente Con todo lo que va a ser Tu área de trabajo En el caso De los capricornios Que son jefes Ay Dios mío Con sus empleados Porque van a querer Que todo esté Rapidito Y en su punto Esto está mal Para nada Capricornio Simple y sencillamente Se comienza A preparar Para un 2022 Donde no quiere Errores Pero eso sí Acuérdate Que en el pedir Está el dar Hay que pedir Las cosas Con modo Para que nos las entreguen También con modo En cuanto a los compañeros De trabajo Capricornio Tú deja Que cada quien Haga lo que se le dé La gana Para que no ganes Enemigos Así que esta semana Aunque estés a punto De decirle a alguien Oye Es que tu trabajo Hace que el mío Tampoco esté a tiempo Muérdete la lengüita Y mejor una sugerencia Ay no seas malito Apúrate Porque quiero entregar eso Pero nada de ponernos Mandones Porque aquí sí que Podemos tener problemas Y bueno En casa Con la familia Aquí sí vas a tener Una muy buena semana No digo que no Vas a estar diciendo Verdades absolutas Que pueden herir Algunas personas Pero si te moderas En ese sentido Tu semana Se va a ir genial Va a ser una De esas semanas Donde tu misma familia Te va a decir Que estás encantado Porque vas a estar Muy dispuesto A ayudar A apoyar A aconsejar Y esto es buenísimo ¿Por qué? Porque te va a ayudar A que afiances Esos lazos familiares Que de repente Pues sí sueles Descuidar Por cuestiones de trabajo Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí me quedo Con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantadísima De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó el video Regálenme un like Si no están suscritos A mi canal Pues que están esperando Suscríbanse hombre Aquí son jalones De orejas Completamente Gratis Mis angelitos Y si quieren ayudar A la abuela Pues compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y me van a estar Ayudando muchísimo Pero bueno Mis angelitos Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias Por su tiempo Y que tengan Una excelente semana Y que no se les olvide Vamos a ir